¿Qué es el león de la selva? Tenían que elegir como su rey. Entonces, el consejo de animales llegó a una decisión. Les pusieron un reto a los tres leones. Les dijeron, tienen que escalar esta montaña, la más alta que existe. Va el primer león, intenta escalar la montaña, fracasa. El segundo león comienza, pero ya casi llegando, renuncia. El tercer león igual casi lo lograba, pero igual no pudo. Le faltaron las fuerzas. Entonces, estaban decepcionados los animales porque todavía no tenían rey. Pero toma la palabra el águila, un animal muy sabio, y les dice, yo ya sé quién será nuestro rey. Todos admirados les dicen, pero ¿cómo los tres han fallado? Yo estuve volando, les dice el águila, cerca de ellos cuando llegaron cerca de la cima de esta montaña. Y escuché lo que dijeron cada uno de ellos. El primer león dijo, montaña, me has vencido. El segundo león dijo lo mismo, montaña, me has vencido. El tercer león dijo, montaña, me has vencido. Por ahora. Porque tú ya llegaste a tu tamaño final, pero yo todavía estoy creciendo. Ese es nuestro rey, el tercer león. La águila explicó, en efecto, este león tuvo una actitud de vencedor. A partir de esta leyenda, de esta historia, podemos sacar la siguiente conclusión. Que es importante reconocer nuestras dificultades, pero tampoco olvidarnos de nuestras capacidades. No importa el tamaño de los problemas, el tamaño de la crisis. No te olvides, como esa montaña, normalmente los problemas, las crisis, ya llegaron a su nivel máximo. Tú no. Que cada derrota, que cada caída, te deje realmente una enseñanza. Te deje una experiencia. No te des por vencido. De eso nos habla el Evangelio de este día. Lucas 5, del 1 al 11. Los discípulos estaban derrotados. Habían pescado toda la noche y no habían logrado nada. Y Jesús les dice, rema mar adentro. Inténtalo otra vez. Que cuando falles una vez, no te des por vencido. Recuerda que los problemas quizás ya llegaron a su máximo tamaño. Tú, con cada caída, con cada tropezón, te haces más fuerte. Hoy, Jesús te dice, con el Evangelio de este día, inténtalo otra vez. Pero esta vez, inténtalo con Dios. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.